¡Ven con el manileto, Tortuga! ¡No vienen atrás de mí! ¡Monstruos! ¡No! ¡Se me va el...! ¡Se me va el...! ¡Oh tu madre! ¿Almejor soy del mundo el líder es una bomba? ¡Jajaja! ¡No! ¡Se me va el...! No le hagas reír, huevón. Es su táctico. Hacerte reír. Tenía el valor. Tenía una boca. Mía. ¡Noooo! ¡Alejate de mí! ¡Maldito! ¡Misilo! ¡Misilo! Toma. ¡Zoom! ¡Zoom! ¡Ay! ¡Noooo! ¡Toma de mario! ¡Fuerco! ¡Eeeeh! ¡Oye, un día de gasta! ¡Noooo! ¡Viene! ¡Noooo! ¡Viene! ¡Me da puta! ¡Oh! ¡Porque es mi primer fuego! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ya tengo las ruedas! ¡Jajajaja! ¿Qué tiene que ver? ¡Jajajaja! ¡Ya! ¡Ay! ¿Que falta una vuelta? ¡Oh! ¡Que pendejo! ¡Ya pensé que ya estaba! ¡Mita mario! ¡No vas a reír tú de esta mario! ¡No pongas cinco vueltas! ¡Tengo las ruedas! ¡Jajajaja! ¡No vas a reír tú de esta mario! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No te pido nada más! ¡No te pido nada más! ¡No te pido nada más! ¡Y ¿Qué hace? ¡Jajajaja! ¡Está golpeado! ¡Todo con poderes! ¡Jajaja! ¡Jajajaja!